¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están el día de hoy? Yo me encuentro mucho muy bien, aquí su amigo Bloodjambeo en un nuevo video para el canal y en esta ocasión les traigo a Optimus Prime, clase Voyager de Transformers de Last Knight y aquí podemos ver a Optimus Prime en su modo de camión Western Star, este modo vehículo que mostró desde la película anterior Age of Extinction, podemos ver que no cambió nada en cuanto a su diseño, es prácticamente el mismo modo vehículo. Pero me gusta bastante, podemos ver el nivel de detalle que tiene este camioncito, se ve bastante padre, tiene muy buenas aplicaciones de pintura, ahí podemos ver las flamas en color rojo que están a los costados, bastante bonito, también tenemos flamas azules en la parte de adelante, que es de un azul metálico bastante padre, se ve muy muy bonito. Y pues vemos mucho mucho detalle del camión, del camión perdón, en el moldeado, aquí podemos ver el modelo del vehículo me parece que es el 5700, pues aquí tenemos algunos respiradores, quiero creer que son, no tengo idea, no sé de autos. Podemos ver aquí en la parrilla todo el detalle bastante padre, algo que me fascinó mucho fue que tiene, a ver si lo puedo enfocar, que tiene moldeado el logo de los autobots. No sé si enfoca muy bien, pero bueno, aquí está, está moldeado el logo de los autobots y eso me agrada bastante. Y también lo tiene moldeado en los rines de las llantas, perdón. Ahí se pueden ver, más o menos ahí se pueden ver, pero están moldeadas créanme. Y ese detalle me fascinó bastante. Es un muy bonito modo vehículo. Créanme que sigo prefiriendo el modo Peterbilt que mostró en la primera trilogía. Pero realmente me agrada mucho este nuevo trailer. Es la primera figura que tengo de esta versión de Optimus Prime. Porque pues la versión anterior, clase líder de Age of Extinction, estaba horrible, estaba espantosa. Y creo que esta vale mucho la pena. Ahorita vamos a ver por qué. Pueden ver que rueda bastante bien. A pesar de que son estas llantas que se ponen con unas pestañitas, no son como de perno como se solían poner antes. A pesar de eso ruedan bastante bien. Vamos a retirar esos accesorios de una vez. Podemos ver que tiene su escudo. Se puede colocar en la parte de atrás. Aquí lo tenemos. Para los que ya conocen esta figura, como pueden ver, pues ya está retocado. No es la aplicación que trae de fábrica. Tanto el escudo como la espada. Esta se puede almacenar aquí abajo. Solo hay que deslizarla. Se atora en esta sección de aquí. Y aquí podemos retirar su espada, que también ya está retocada. Ahorita las vamos a ver a detalle. Y pues ahí tenemos a Optimus Prime. Bastante bonito el modo vehículo. Ahora vamos a pasar con la transformación. Es bastante genial. Es muy divertida de transformar. Me llevó una grata sorpresa con esta figura. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a comenzar. Vamos a empezar por la parte de arriba. Vamos a separar todo el techo del camión. Está conectado con varias pestañas. Y lo vamos a hacer tantito hacia atrás para que no nos estorben. Mientras movimos aquí unas piezas. Vamos a separar todos los costados del camión. De esta forma. Y los vamos a flexionar. Para que tampoco nos estorben. Vamos a repetir el proceso. Y los flexionamos de esta manera. Ahora con toda la parte del vehículo. La parte delantera del vehículo. Perdón. La vamos a separar. De esta forma. Aquí vamos a meter el dedo. Vamos a sostener esto. Para separar toda esta sección. De esta forma. Separamos toda esta sección. Ahí está. Vamos a levantar esto para que no nos estorbe. Y todo este ensamblaje. Todo este ensamblaje. Lo vamos a separar de una pestaña que se conecte aquí. De esta forma. Aquí está. Ahí se puede ver la unión. Ahí está. Y lo vamos a hacer hacia abajo. Ahora todo esto lo vamos a conectar. En esta envidura. Este agujerito de acá. Lo va a unir. Vamos a hacer lo mismo de este lado. De esta forma. Y vamos a conectarlo aquí abajo. Así. Dejen. Levanta un poquito mi toma. De esta forma. Ahora vamos con. Esta sección. La vamos a separar. De esta forma. Vamos a bajar todo esto. Y vamos a rotar estos ensamblajes. De tal forma que estas partes plateadas. Queden viendo hacia nosotros. Y estas placas grises. Las vamos a rotar. Y las vamos a colocar aquí adentro. De esta forma. Así. Ahora. Vamos a agarrar esta parte. La vamos a separar. También está unida. La vamos a flexionar hasta este punto. Vamos a rotar 180 grados. Y lo vamos a unir. Aquí. Aquí tenemos la envidura. Y lo vamos a unir para fijar. El pie de Optimus Prime. Y una vez hecho esto. Vamos a flexionar todo este ensamblaje. De esta forma. Vamos a agarrar esta parte. La vamos a flexionar así. Y la vamos a rotar de esta forma. Y ya. Una vez hecho esto. Podemos acomodar todo el pie. Vamos a colocar esto en su lugar. Y ya quedó. La pierna transformada. Vamos con el otro lado. Vamos a separar esto. Lo colocamos hasta aquí. Rotamos 180 grados. Lo vamos a unir aquí. Y todo este ensamblaje lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a agarrar la pestaña. Separamos. Rotamos hasta este punto. Y unimos todo esto. Para formar la pierna. De esta forma. Ahí está. Esto estaba así. Pero bueno. Ya se cayó solo. Bajamos su tapa rabos. Y ahora vamos a rotar todo esto a 180 grados. De esta forma. Y para finalizar. Déjenme subir un poquito más mi toma. De esta forma. Un poquito más de luz. Vamos a bajar los brazos. De esta forma. Estas placas las vamos a flexionar. Así. Hacia atrás. Y hacia arriba. Vamos a unir así. De esta forma. Vamos a hacer los brazos hacia atrás. Esta placa la vamos a flexionar de esta forma. Sacamos la cabeza. De esta forma. Y todo esto lo vamos a unir. Espérenme un momento. Ahí está. Vamos a unir todo esto. Ahí está. Vamos a levantar estas pestañitas que forman el pecho. Ahí está. Que queden hasta donde se pueda. Ahora toda la parte de atrás. La vamos a flexionar de esta forma. Como pueden ver. Ahí está. Como pueden ver aquí tiene dos pestañitas que van a conectar con todo el techo del vehículo. Entonces vamos a hacer un pequeño espacio. Ahí. Un pequeño espacio para que esta parte libre. Y ya solita se acopla para unirse con las pestañitas. Ya no es cuestión de presionar fuerte. Y ya queda unido. Y ya para finalizar vamos a levantar. Enfocar primero. Levantar estas pestañas que están unidas. Y vamos a formar sus sombreras. Y ya nada más vamos a juntar el brazo al cuerpo. Se van a conectar con una pestaña. Y ya queda unida de manera correcta al cuerpo. Vamos a repetir el proceso de este lado. Levantamos. Vamos a flexionar. Y vamos a juntar con todo el cuerpo. Y ya básicamente es todo. Ya tenemos a Optimus Prime en modo robot. Ahí está. Para todos ustedes amigos. Muy bonita figura. Déjenme ver un poquito la luz. Ahí está. Y ahí está. Muy bonito. Muy bonito. Ahí podemos ver el nivel de detalle que tienen esculpido. Vean esa cabeza. Se ve fantástica. Como pueden ver y como lo comenté anteriormente. Esta figura está retocada. Por lo mismo de que pues... No tenía muchos detalles. Y realmente esta figura es fantástica. Entonces tenerla así. En su detalle muy precario. Pues no me agradaba mucho. Ahorita les muestro como era antes. Pero vean el detalle. Vean simplemente el esculpido en el pecho. Todas esas partes mecánicas. Se ve fabuloso. Realmente me agradó el nivel de detalle que tiene. Incluso las piernas. Ahí podemos ver moldeadas los cables. Que tienen las piernas. Aquí tenemos partes de su armadura. Incluso la parte de abajo. Aquí tenemos partes mecánicas muy bien esculpidas. Se ve fantástico esta figura. Me agrada bastante. Y me encanta ahora como se ve con las aplicaciones. Que se supone que deberían tener por default. Aquí tenemos el rostro. Muy muy bonito. Vean el nivel de detalle. Se ve fabuloso. Algo que no me gustó. Es como pintar a los ojos. Se ve bastante exagerado. Pero ahí lo tienen. Se ve muy bonito. Estas aplicaciones que le he dado. Levantan bastante a la figura. Aún no he terminado. Pero realmente ya con esto se ve muy muy bien. Se ve fabulosa esta figura. Ahí lo tenemos. Vamos con su articulación rápido. Vuelvo a levantar la toma. Su cabeza puede flexionarse hacia los lados. Hasta este punto. Y no tú no. Y hasta este punto. Debido a que estas placas se estorban un poco. Puede flexionarse muy poquito hacia arriba. Prácticamente nada de hacia abajo. Y pues tiene un poquito de juego lateral. Prácticamente nada. Sus brazos se pueden flexionar hasta este punto. Se puede enseñar el torso hasta aquí. Pueden girar los 360 grados sin ningún problema. Tiene articulación. Tiene articulación los antebrazos. Pueden girar 360 grados. Los codos se flexionan hasta este punto. Bastante bueno. Tiene articulación en la cintura. Pueden girar los 360 grados sin ningún problema. Sus piernas se pueden flexionar hacia adelante hasta este punto. Hasta ahí. Bastante amplio. Y hacia atrás. Hasta aquí. También bastante bueno. Tiene articulación en los muslos. Pueden girar los 360 grados sin ningún problema. Y las rodillas se flexionan hasta este punto. Debido a que chocan con esta placa de aquí atrás. Los pies no tienen articulación. Debido a que quedan unidos con todo el armazón de la pierna. Pero véanlo. Se ve fabuloso. Se ve increíble esta figura. Si quieren darle un poquito más de articulación a los brazos. Pueden separarlos. No hay ningún problema. No se ve muy mal. Entonces no hay problema. Pero ahí lo tienen amigos. Y vamos con los accesorios. Aquí tenemos su espada de caballero. Muy muy bonita. Igual venía con un detalle muy precario. Todo esto era naranja y el gris en el mango de la espada. Pero véanlo ahora. Se ve muy muy padre. Se puede colocar en ambas manos sin ningún problema. Ahí está. O incluso como vieron en el modo vehículo. Que no lo mencioné por cierto. Pero bueno. Aquí tiene moldeada una funda para la espada. Entonces nada más lo que tenemos que hacer. Perdón. Se me pegó un mosquito. Lo que tenemos que hacer. Primero dejen colocar esto bien. Para mostrarles cómo se debe esta parte de la figura. Aquí. De hecho se asoma el agujero para la espada. Entonces ahí es donde la vamos a colocar. Si es que quiere la espada, ¿verdad? Ahí está. Y solo hay que asegurarla. Y ya quedó en su funda. Se ve bastante bien. Ahí. Más o menos la ve la espada. Y también viene con su escudo. Que este sí se me hizo bastante sencillón. Y mucho más con las aplicaciones de pintura que le dieron. Pero ahí lo tenemos. Bastante sencillo. Un muy buen esculpido. Eso sí. Pero eso no quita que se me hace bastante sencillo este accesorio. Este se puede colocar a los costados. Aquí tiene los agujeros. Normalmente se pone. Y yo también lo hago. En el brazo izquierdo. Nada más hay que presionar fuerte. Y ya quedó. Se ve bastante padre. Su escudo. Su escudo arma. Lo que también dispara esa cosa. Muy bonita figura amigos. Me encantó. Realmente yo quedé muy decepcionado con la versión de Age of Extinction. Y este que es versión Voyager la supera con creces. En cuanto a ingeniería. En cuanto a transformación. Me refiero. A detalle. Lo malo pues son las aplicaciones de pintura. Y como les dije. De hecho aquí en la caja. Viene como venía antes. Voy a subir un poquito la toma. Ahí se puede ver. Voy a guardar tantitos Optimus. Ahí se puede ver como venía por default. Así como lo están viendo. Así es como venía. Muy, muy poquita aplicación de pintura. Muy poquita aplicación de pintura. Como pueden ver. La cabeza es completamente azul. Esta versión de Optimus no la trae así. Sus armas muy sencillas. Es lo que les comentaba del escudo. Bastante sencillo. Aquí de hecho como que le dan cierto detalle de iluminación. Pero no. Todo eso era azul. No tenía ese detalle. Bastante feo. Realmente no me gustaba. Es lo malo de esta figura. Que es muy buena. Es excelente en cuanto a detalle. Es una mejor figura que la de Age of Extinction. Pero si ustedes no son para customizar. Y no les gusta como se ve. Pues créanme que no les va a agradar la figura. A pesar de que es muy, muy buena. Es excelente. Ahora. Para compararla rápido. En cuanto a tamaño. Pues aquí tengo a la mano un Star Lord. Que pronto también estaremos reseñando. De Marvel Legends. Ahí lo tenemos. Y no tengo nada más a la mano. Permítanme. Aquí tenemos. A Sideswipe. De Dark of the Moon. Plase deluxe. Hasta para allá. Lo único que tengo a la mano ahorita. Entonces. Pues ahí para que se comparen. Ambos muchachos. Ahí está. Para que se den una idea del tamaño. Se ve bastante bien. La figura. Insisto. Me agradó bastante. Dele una oportunidad. Se los juro. Si no pueden retocarla al menos. Pues vean el valor de juego que tiene. Se ve bastante genial. Sin duda alguna. Es la mejor. De esta. Primera Wave. Que llegó a México. Realmente fue una muy buena impresión. Una muy buena primera impresión. Perdón. De esta línea. De esta línea. Y. Pues. Espero con ansias comprar. Unas cuantas más de esta. Y. Definitivamente. Irme con todo. Con la Wave 2. Que. Se viene. Con todo. Y está bastante buena. En Estados Unidos ya salió. Aquí pues. Tenemos que esperar. Un ratito más. Y. Bueno. Pues yo me despido. Porque ya me extendí demasiado. Si les gustó el video. Denle manita arriba. Y suscríbanse al canal. Y nos estamos viendo. En un próximo video. Cuídense mucho. Nos vemos.